Si dejas tu pedazo de like vas a reclamar esta pedazo de recompensa Pero obviamente si no lo haces te va a pasar esto en tu cuenta, así que deja like ¿Quieres conseguir este pedazo de regalo? Simplemente quédate hasta el final del vídeo Antes de empezar con el vídeo te voy a dejar una página en primera línea de la descripción En la que vas a tener un montón de códigos de pavos completamente gratis Así que pásate, lo tienes abajo en primera línea de descripción Y es que tienes un montón de códigos escondidos por toda la página Así quédate un rato porque es una locura, así que lo tienes en primera línea de descripción Pásate ¿Te gusta Fortnite y quieres conseguir un montón de skins exclusivas y muchos pavos para tu cuenta? Lo único que tienes que hacer es ir al primer link de la descripción e irme a seguir a mi cuenta de Instagram Si quieres déjame un pedazo de follow y escríbeme regalo para reclamar tu recompensa Vale chicos, bienvenidos a un nuevo pedazo de vídeo Y en este vídeo os voy a enseñar a cómo conseguir cualquier skin de la tienda completamente gratis En menos de 3 minutos Así que antes de empezar con este pedazo de truco y empezar con este pedazo de vídeo Que era aquí mismo, dejes tu pedazo de like, que te suscribes al canal y que actives la campanita Y que estés pendiente a todos y a cada uno de los vídeos que estemos subiendo Porque esto es una tremenda locura Y aparte de esto, por aquí tienes mi Instagram Así que ves a seguirme porque ya os digo que todo el mundo que esté siguiéndome Va a reclamar un pedazo de código de 13.500 pavos Así que ves para ahí y escríbeme por mensaje de Instagram Código recompensa, vale, escríbeme literalmente recompensa o regalo lo que sea por Instagram Y te voy a dar un montón de pavos Así que vamos a empezar con este pedazo de vídeo Que en este caso os voy a enseñar a cómo conseguir las skins de Nike Airphoria Pero esto funciona con cualquier skin pack lote de la tienda, vale Así que chicos, vamos a empezar con este pedazo de truco Que ya os digo que es muy pero que muy sencillo Y en menos de 2 minutos lo vais a tener en vuestra taquilla completamente gratis Así que lo que tenemos que hacer chicos para conseguir este pack completamente gratuito, vale Que en este caso yo quiero conseguir el lote de Airphoria volumen 2.0 Que es una locura Ya os digo que si estáis atentos y os quedáis hasta el final de este vídeo lo vais a poder conseguir Lo único que tendrías que hacer chicos sería seleccionar este pack de aquí Ya os digo que funciona con cualquier cosa de la tienda, vale O sea, funciona con el Airphoria 1.0, con el Melouverso, con lo que sea, vale Pero le tendrás que dar a lo que tendría siendo al pack Y seleccionarlo entre 10 o 15 veces Lo que estáis viendo que yo estoy haciendo aquí sería seleccionarlo y tirar para atrás Esto lo tenemos que hacer entre 10 o 15 veces, vale chicos Entonces una vez hayamos hecho esto, este sería el primer paso Y mucha gente se preguntará, los siguientes pasos son igual de rápidos O este bug es literalmente en 2 segundos lo tengo hecho Pues ya os digo chicos que el segundo paso es aún más rápido Porque es que una vez hayas seleccionado el pack que quieres conseguir completamente gratis Que ya os digo que en mi caso quiero conseguir esto porque es una tremenda locura Tendréis que darle al apartado de Apoya a un creador Y le daremos a lo que tendría siendo aquí Y tendremos que escribir el código recompensa De la cual lo estáis viendo en pantalla chicos En Apoya a un creador aquí abajo a la derecha Tendremos que escribir el código recompensa Que es el que estáis viendo aquí en pantalla escrito Me da igual si lo ponéis en mayúsculas o en minúsculas Pero tenéis que comprobar que está bien escrito, vale Porque ya veis que si pongo recompensa con dos As Pone creador no encontrado, vale Pero si le damos a recompensa y le damos a abrir Sale este tick de que hemos colocado el código recompensa Correctamente en la tienda de objetos Entonces una vez hecho esto, vale En el apartado de Apoya a un creador Hemos seleccionado 10 o 15 veces este pack Solo va a faltar el tercer y último paso Pero ya te digo que no te saltes ninguno Vale, si ahora mismo dices Vale, voy a hacer el tercero directamente No te va a funcionar Así que haz el primer paso del pack Ves, apoya a un creador y coloca el código recompensa Dale a abrir y comprueba que este tick sale Que es que estará haciendo este bug a la perfección Y dale a cancelar Y ahora si que si vamos a pasar con el tercer y último paso Que es el más complicado Pero ya veréis lo complicado que es Que literalmente en 30 segundos lo vais a tener Una vez hemos hecho estos dos pasos Le daremos a nuestra foto de perfil Le daremos a las tres líneas en el apartado del menú Le daremos a informar y informar De un error jugador o esla Y como veis se nos abre un pequeño apartado Que es para ponernos en contacto con Epic Games Vais a flipar Porque esto es como para tener contacto directo con Epic Games Y a la que ellos sepan Que hemos seleccionado ese pack Que lo queremos conseguir completamente gratis Y tengamos el código recompensa en la tienda del Fortnite Nos van a dar estas skins En nuestra taquilla del Fortnite Entonces una vez estemos en este apartado Que pone motivo porque te has puesto en contacto Le daremos a informar de un error Y cogeremos esta barrita de aquí Ya veis que hay un montón de opciones Pues la bajaremos hasta abajo del todo Y tendremos que leer Como veis hay un montón de opciones Tendremos que leer Que me ahogo Tienda, taquilla y sala Vale Entonces le daremos aquí a tienda, taquilla y sala Y volveremos a bajar Lo que tendría siendo Todas las opciones que hay Hasta abajo del todo Hasta leer las recompensas Que he ganado No aparecen Y como habéis visto El código de creador Que hemos colocado en la tienda de objetos Es el código recompensa Entonces le daremos aquí A las recompensas que he ganado No aparecen Le daremos un clic Y como veis se nos hace Una captura de pantalla Y pone aquí Informar de un error Y en la captura de pantalla Se ve, vale Ellos sabrán que estamos utilizando El código recompensa Y aquí se ve el pack Del cual queremos conseguir Completamente gratis Para poder conseguir cualquier Skin de la tienda Gratis Solo haciendo esto Que os he enseñado Entonces una vez hecho esto Le daremos a continuar Le daremos a aceptar Va a tardar un poquito En enviar este error Y solo va a ser cuestión De esperar a que Fortnite Reciba este mensaje Y en nuestra taquilla Saldrá un puntito Saldrá aquí Lo que tendría siendo Pues un 1 Un 2 Un 3 Depende de las skins Que hayáis conseguido Completamente gratis Y tendremos la skin Del pack Que hayamos seleccionado De la tienda de objetos Completamente gratis En nuestra taquilla Del Fortnite Así que gente Compartir este vídeo Con todos nuestros amigos Ya os digo que es una locura De momento está funcionando A lo mejor Dentro de 3-4 días No funciona Pero el día que lo parcheen Tú entrarás a la tienda de objetos Escribirás código recompensa Y no te tendrá que salir Este tick Así que de verdad Mientras tú pongas El código recompensa A la tienda del Fortnite Le des a abrir Y te funcione Este bug está funcionando Así que todo el mundo Compartiendo este vídeo Os recuerdo Escribirme por Instagram Cualquier bug Cualquier cosa que os pase Que no os funciona O lo que sea Me escribís Porque yo os leeré Y lo he dicho chicos Estad atentos Porque este vídeo Es una tremenda locura Chao, chao